Hola, soy Gabriela Rueda y soy integrante de la Selección Colombia de Patinaje 2023. Hola, soy Heini Pajaro. Hola, mi nombre es Jaime Uribe. Hola, mi nombre es Giovanna Viveros. Hola, soy Fabriana Arias. Hola, soy Andrés Mauricio Jiménez Torres. Una invitación muy especial a todas las personas para que estén pendientes. Del próximo Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones a partir de este 27 de julio. Para que estén ahí apoyándonos y viéndonos, porque va a ser un evento demasiado bonito, muy importante. Disfruten de este Panamericano, es un preámbulo de lo que va a ser el Campeonato del Mundo. Espero nos puedan acompañar por el canal de la Federación. Y los invito a todos para que estén súper pendientes del Panamericano, que lo van a estar transmitiendo por la página de la Federación Colombiana de Patinaje. Están todos cordialmente invitados para que nos sigan, nos apoyen, manden sus mensajes y la mejor energía. Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad para Clubes y Naciones, 27 de julio al 6 de agosto.